Ellos son la fiebre loca. Ya no encenderás la llama de mi amor. Oh, no, ya no. Contra todo tuve que pelear. Mil cosas amargas que experimentar. Pero ya pasó lo fuerte del ciclón. Y ya estoy mejor. Sin ti yo no me moriré. Yo te lo aseguro no me moriré. Aunque de rodillas ruegues no seré. Llegante de tu vida. Sin ti yo no me moriré. Yo te lo aseguro no me moriré. Aunque muerda el polvo pasarás a ser una flor dormida. Hoy la calma reina en soledad. No hay problemas, no, ni cuentas que arreglar. En mi corazón hoy tengo un lugar. Que fue tuyo, pero no más. Sin ti yo no me moriré. 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 Yo te lo aseguro no me moriré. Aunque muerda el polvo pasarás a ser una flor dormida. Y ya estoy mejor. Y ya estoy mejor. No hay problemas, no me moriré. No hay problemas, no, ni cuentas que arreglar. Y ya estoy mejor. Y ya estoy mejor. Si no me moriré. Aunque muerda el polvo pasarás a ser una flor dormida. Sin ti yo no me moriré, yo te lo aseguro, no me moriré, aunque muerde el polvo pasarás a ser una flor dormida. Serás flor dormida. Serás flor dormida. En México, el DF, en el Distrito Federal, centro y sur de la República también. Excelente. ¿Qué ofrecen este material, Nechito? Bueno, pues tenemos música para bailar, obviamente música para cortarse las venas con hojas de lechuga, una balada que, bueno, nunca nos habíamos atrevido a grabar una balada en los discos de La Fiebre. Hoy les grabamos una y, pues bueno, es un disco muy, muy especial, ya que vienen ahí varias situaciones como que para cortarse las venas. Está muy bonito ese disco. ¿Cuántos años ya juntos como Fiebre Loca? Ya tenemos 11 años juntos y bien bonito, bien padre con estos muchachones. La verdad que sí. ¿Con quién te llevas mejor y con quién dices este no lo aguanto? No, pues todos son buena onda, todos los chavos. Qué raro. ¿Quién es el más borracho de todos? El más borracho sí tengo uno, pero no quiero quemar al aire porque es muy temprano. Ahora, ¿solteros, casados? ¿Qué onda? ¿Cómo está ahí la repartición? Están borrachos. Solteros. ¿Todos solteros? Todos solteros. La casa es la señora, ustedes no. Y bueno, aquí están las redes sociales para toda la raza que lo está buscando. ¿Quién es? En Twitter estamos como arroba fiebre-loca, en Instagram como fiebreloca, en Facebook como fiebreloca y en YouTube como fiebreloca. Fiebre se escribe con O-V y loca con doble O-I-K. Excelente.